A las 10 de la mañana iban llegando representantes de diferentes colectivos sociales, así como ciudadanos, hasta la Plaza de la Independencia para respaldar la gestión del presidente Correa. Como siempre, a defender lo construido por la revolución ciudadana y a nuestro líder, el economista Rafael Correa, presidente de todos los ecuatorianos. El proceso de la revolución ciudadana tiene que seguir adelante. Jorge Miño, presidente de las Juventudes de País, decía estar de acuerdo con la decisión del gobierno en torno a la devolución del dinero cobrado en exceso por el ISPA al Ministerio del Ambiente. Hay un avalúo, hay una ley también que está rigiendo un sistema de nación y nosotros tenemos que estar también cobijados en la ley. Rodrigo Coyahuasso, legislador y miembro de la Coordinadora de Movimientos Sociales, cuestionó la reacción de la cúpula militar saliente. Se han ido en contra de la autoridad, que en este caso es del ministro de Defensa, así como también del comandante en jefe, como es el presidente de la República. A esta crítica se sumó el asambleísta Virgilio Hernández. Existe un informe de Procuraduría que dispone de la devolución de los 41 millones de dólares. Hay actores políticos interesados, actores políticos interesados en generar una pugna política donde no puede haber pugna política, porque por mandato constitucional las Fuerzas Armadas están subordinadas al Poder Civil y a la Constitución de la República. Para Hernández es fundamental también conocer el resultado de la auditoría a cargo de la Contraloría General del Estado. Tienen que actuar los organismos correspondientes, tienen que establecer las responsabilidades. La militancia de país se agrupará de forma masiva en los exteriores de Carondelet a las 16 horas. Alexis Mocayo, Ecuador TV.